Comenzamos cortando los melocotones, marcando con el cuchillo todo el contorno. Giramos y ya podemos despegarlo. Luego ya solo nos queda tirar del carozo y despegarlo, del carozo o del hueso. Tienen que estar bien maduros para que no nos cueste y así no desperdiciamos nada de la fruta. Ahora, cortamos en trozos. Lo tenemos troceado y lo vamos a añadir al vaso batido. Tener en cuenta que en la piel están todas las vitaminas, por eso yo siempre y la mayoría de las veces dejo la piel. Este melocotón es una nectarina que no lleva pelusa la piel, pero pueden utilizar melocotones amarillos, rojos, los que más les gusten. Lo añadimos al vaso batidor, añadimos el yogur. Si el yogur es natural, pueden endulzar con unas gotitas de sacarina edulcorante o con un poquito de miel, lo que más les guste. Vamos a triturar y si lo prefieren un poquito granizado, añadimos unas piedras de hielo. Lo tenemos triturado y lo servimos. Intentamos consumirlo rápido, así todas las vitaminas van a nuestro cuerpo. Un besito muy fuerte para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!